Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Android Review en esta ocasión vamos a estar viendo algunos tips que nosotros hemos estado probando y la verdad nos ayudan muchísimo en este video les vamos a estar hablando de unos consejos que deben deshabilitar o habilitar y sin más que decirles, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos para que aquí vean los mejores videos de Putmobile nosotros constantemente vamos a estar subiendo videos y sin más pues ahora sí vamos a empezar lo primero que debes habilitar amigo es si tú ya sabes si tú ya llevas tiempo en el juego de seguro ya lo has de saber y si eres nuevo pues la verdad esto te vendrá muy bien porque tendrás una mejor experiencia y una mejor defensa a la hora de estar atacando como ves aquí tenemos estos botones que estoy presionando aquí la verdad este si aún tú no los tienes habilitados te voy a decir cómo habilitarlos ya que ayuda mucho a la hora de estar jugando aquí por ejemplo como vemos aquí nos inclinamos y disparamos simplemente o lo hacemos del otro lado estos botones lo puedes habilitar aquí te vas a donde dice ajustes y te vas aquí donde dice bajamos acá bajamos bajamos y dice inclinación aquí si tú lo tienes deshabilitado te aparecerá de esta manera y no podrás hacerlo así que lo recomendable es que lo habilites te vas aquí habilitar y aquí tienes una opción muy de esto ya dependerá de ti que si quieres habilitar inclinación y usa la mira esto ya dependerá aquí la puedes deshabilitar y te puedes inclinar 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 y ahora sí así solamente pero si tú lo quieres de una forma más rápida te vas y habilitas esta opción inclinación y usa la mira ya podrás hacerlo automáticamente a lo mejor tarda un poco más pero es una buena opción esto ya dependerá de ti de cómo te acomodes lo recomendable es que te vengas aquí al campo de entrenamiento y te pongas a practicar recuerda que nosotros te damos los mejores consejos para que tú tengas una mejor experiencia en este juego siempre y cuando seas nuevo a lo mejor te servirá de mucho y si eres un jugador veterano pues comprenderás que este modo ayuda mucho otra cosa que tienes que tomar en cuenta es el giroscopio o la rotación como muchos la conocen la verdad esta opción ayuda mucho y lo recomendable es que tú lo actives pero si te incomoda la verdad no lo actives para activarlo nos vamos a ir igualmente aquí en ajustes nos vamos hasta por acá abajo en la parte de abajo aquí donde dice rotación aquí lo tenemos habilitado y como ves simplemente no ponemos el dedo en el celular y se puede mover podemos estar haciendo esto esto también ayuda mucho al estar disparando amigo te tomas en cuenta la sensibilidad y un poco del giroscopio a lo mejor te puede ayudar a reducir mucho el retroceso pero si a ti te incomoda estar moviéndote mientras vas caminando a lo mejor llegas a mover no, no te gusta lo puedes habilitar únicamente cuando estás usando la mira nos vamos otra vez aquí donde dice rotación y le das donde dice abrir mira esto solamente aquí como ves ya no podrás aunque muevas el celular ya no podrás acceder a esta opción únicamente podrás acceder a él cuando abras la mira la verdad esta opción ayuda mucho como ves aquí yo ya puedo hacer uso de él aquí como ves puedo acceder a la mira puedo disparar como ves aquí cuando uso la mira pues muevo el celular y se está moviendo el giroscopio algo que debes de tener en cuenta de esta opción amigo es que si hay algunos celulares que la verdad no dejan habilitar esta opción serán los celulares de gama baja a lo mejor no te dejan utilizar esta opción y pues no hay forma porque no es compatible pero la mayoría de los celulares al decir verdad si lo permite como los de gama media en adelante a lo mejor si te los están permitiendo recuerda que esta es una valiosa opción y yo te recomiendo que la utilices la verdad a mí simplemente se me acomoda cuando utilizo la mira únicamente ahí si me agrada esta opción y si a ustedes les gusta tenerla activada aunque no utilicen la mira pues ya será cuestión de ustedes ya nada más practiquen háganlo en un ratito pueden estar acomodándose la verdad si viene una mejor experiencia en el juego otra cosa que vamos a estar pasando ahorita es ver la marca universal tú te estarás preguntando cuál es la marca universal es esta que tenemos aquí que nos ayuda a dar aviso rápidamente cuando estamos jugando con otros jugadores ya nos da si quieres marcar a un enemigo simplemente das en la marca universal y ya la tienes esta la puedes habilitar aquí aquí la tenemos si la deshabilitamos ha desaparecido y a fuerzas nos abre todo la opción ya no nos da esa opción de dar aviso y si vamos y la habilitamos como ven aquí ya podemos hacer varias cosas la verdad yo todavía no la he configurado pero eso se puede hacer y más en otro video si gustan se los podemos explicar otra cosa que deben de tener en cuenta amigos y que es muy importante es la calidad de los gráficos eso es algo que deben de tomar mucho en cuenta la verdad yo sí les digo que sí lo hagan y más si tienen un celular de gama baja porque muchos la verdad presumen mucho sus gráficos pero sin darse cuenta están bajando el rendimiento de su celular se les calienta se les llega a ser más lento o simplemente no va bien con el internet porque si no tenemos un buen internet esto hace también que baje mucho nuestra experiencia con el juego por estar esforzando nuestro celular al máximo con esas calidades yo lo recomiendo en ponerlo muy baja así como lo tengo ahorita nos vamos aquí en gráficos aquí lo tengo en muy baja tasa de cuadros a lo mejor esa sí la pueden poner en alto o media ese no importa mucho pero la verdad yo sí lo tengo en bajo y aquí en estilo lo he configurado a clásico la verdad así me viene muy bien el juego no he tenido problemas y siento que pues es una mejor experiencia que yo he tenido en el juego porque la verdad cuando he utilizado mucho una calidad más alta o una resolución más alta el celular se me viene muy pero muy lento pues tiene mucho retroceso o también se me hace muchos bugs y la verdad eso no me agrada porque pues no puedo hacer muy rápido y la verdad hace que pierda algunas partidas o me lleguen a noquear eso ya dependerá de uno pero lo recomendable es que sí amigo no pongas gráficos tan altos la verdad lo recomendable es unos gráficos muy bajos recuerden que aquí lo importante es ser el mejor en el juego y no quien tenga mejores gráficos otra cosa que debemos de tener en cuenta chicos y que es muy importante para que seamos más veloces a la hora de estar jugando son las miras amigos la mira rápida tú dirás que es la mira rápida si eres nuevo no lo sabrás y si eres jugador veterano ya lo has de saber como ven aquí amigos yo tengo una mira por 3 si lo ven aquí en este puntito aquí de esta parte derecha aquí me dice la mira que tengo y si yo quiero aumentar mi mira simplemente la cambio aquí y le doy por 6 como ven ha aumentado mi mira pero ustedes se estarán preguntando a dónde pueden habilitar esa opción nos vamos aquí en gráficos y nos vamos en la opción que dice mira debemos de tener habilitado esta que dice cambiar a mira rápida la verdad nos ayuda mucho eso lo tienen que tener habilitado si quieren tener esta opción porque aquí puedes cambiar rápidamente la mira de una forma muy rápida y sin estar abriendo la mochila porque otra sería ir aquí y la cambias pero es muy lento como ven aquí rápidamente cambiamos eso ayuda a que tengamos más agilidad en el juego y no estar perdiendo mucho tiempo bueno chicos ese ha sido todas las cosas que debemos de habilitar ahora les diré unas cosas que deben de habilitar para que tengan una mejor experiencia en el juego y la opción que deben de habilitar amigos es el anti aliasing esta también la encontramos aquí nos vamos en los gráficos y lo tenemos aquí como ven aquí dice suabiliza la textura pero aumenta el consumo de la batería la verdad esto forza mucho el celular y lo recomendable es tenerlo encerrado porque si te suabiliza a lo mejor la textura te da un poco más de calidad pero no es muy recomendable como les decía lo importante aquí es ser más ágil que el celular tenga un mejor rendimiento para que nosotros podamos jugar de una manera más eficaz y por lo visto yo les recomiendo que lo tengamos deshabilitado o cerrado así como dice aquí otra cosa que yo les estaría invitando a que se animen a hacer es el auto ajustar gráfico que lo tenemos en esta parte de aquí abajo esta parte amigos es importante porque si tú has hecho tu configuración y tienes activada esta parte que dice auto ajustar gráficos la verdad no te servirá de nada que tú estés configurando tus gráficos porque esto te los va a estar revolviendo va a estar haciendo conforme vayas teniendo no sé a lo mejor tienes un mejor internet o tu batería se está agotando esto te hará que se modifique automáticamente y tú perderás lo que has modificado lo que aquí yo recomiendo es que tú modifiques que tú modifiques tus gráficos a tu conveniencia o todo lo ajustes a tu conveniencia y que esta parte la deshabilites para que después no te esté haciendo un revoltijo con tus gráficos esa sería mi recomendación porque a veces pues no no toma las decisiones correctas o simplemente tú pierdes pierdes esa experiencia con el juego otra cosa amigos que yo les estaría recomendando es deshabilitar la mira asistida y tú te preguntarás ¿qué es la mira asistida? la mira asistida es esta que tenemos aquí nos vamos acá y la tenemos aquí la mira asistida aquí la tenemos la podemos la verdad yo les recomiendo que la deshabiliten porque al momento de estar jugando chicos lo primero que hará por ejemplo si nosotros tenemos a dos oponentes esto se da mucho cuando jugamos contra un squad la verdad nos llegan a presentar dos del mismo lado y cuando tú tienes habilitado esa la mira asistida tú quieres apuntar se llega a trabar un poco el celular porque no sabe la máquina a quién va a apuntar o simplemente también con los retrocesos no ayudan muchísimo porque lo recomendable tú lo haces saber que lo mejor es disparar en la cabeza y lo que hace la mira asistida es dirigir las balas al pecho y cuando tú deshabilitas eso tienes el 100% de elegir a dónde quieres disparar por ejemplo yo quiero disparar a la cabeza y voy a tener toda esa opción y me ayudará mucho con el retroceso porque yo lo voy a estar controlando al 100% y si en cambio tenemos la mira asistida activada no nos va a ayudar mucho porque llega te digo llega a apuntar al pecho y ahí no ayuda mucho con el retroceso por lo cual yo les digo los invito a que deshabiliten la mira asistida yo antes jugaba con la mira asistida y la verdad me venía muy bien pero también tenía esos errores de que a veces quería apuntar a una persona a un jugador y se me confundía mucho y así que la verdad la terminaba no terminaba de hacer las cosas y pues lamentablemente llegaba a perder las partidas así que les invito yo también soy la verdad apenas empecé a deshabilitar esa opción y si me ha ayudado muchísimo siento que pues soy un poco más eficaz con el retroceso otra cosa que yo les invito a que deshabiliten amigos es el auto recogido y tú te preguntarás qué es el auto recogido la verdad es cuando tú andas looteando recoges todo lo que te encuentras en esa no es una buena opción amigos porque te recoge muchas cosas que ni siquiera vas a ocupar aquí en el PUC móvil y tú te preguntarás cómo lo puedes deshabilitar nos vamos aquí en configuraciones nuevamente y nos vamos en recoger y aquí tenemos todas estas opciones chicos nos vamos aquí en básico y aquí en la parte de arriba tú tendrás habilitado estas dos opciones así la verdad yo te recomiendo si eres nuevo que la deshabilites para que te vayas acostumbrando al juego a únicamente a recoger lo que sí vas a utilizar aquí también puedes hacer algunas configuraciones aquí por ejemplo aquí tienes las armas el rifle de asalto tú puedes aquí configurar cuánto quieres recoger por ejemplo yo uso mucho la M416 y le he puesto 200 balas aquí puedes ir modificando por ejemplo si tú usas la AKM aquí la puedes buscar y configurar si quieres no sé unas 250 balas para recoger pues la puedes configurar igualmente aquí tienes estas opciones de límite de objetos para recoger botiquí 2 y de primeros auxilios 3 aquí lo puedes ir modificando conforme tu experiencia o conveniencia todo esto puedes hacer aquí la verdad pero eso sí tú lo tienes que ir recogiendo ya dejar de que pues que sea así estén habilitadas estas opciones porque te recogerá lo primero que se esté encontrando y pues no es una buena opción aquí puedes ir ajustando a todos los modos de juego que tú quieras pero este es el principal así que amigos aquí yo les recomiendo que vayan modificando estos controles para que tengan una mejor experiencia otra cosa que yo les estaría recomendando amigos es la transparencia y tamaño de los botones y esto como lo pueden hacer se van aquí en ajustes se van en controles y aquí se dan en clásico personalizar aquí amigos por ejemplo este que tiene pues mucha transpa pues tiene se ve mucho yo le voy a voy a bajar la transparencia para que disminuya un poco y así tengamos más visibilidad a lo mejor le disminuye un poco el tamaño y así ir ocupando pues tener más ventaja damos guardar damos salir y así amigos pueden ir configurando toda la transparencia de sus botones no lo vayan a poner muy transparente porque después ya no lo van a ver y se va a perder dejen algo que si se pueda identificar esto para tener una mejor experiencia en el juego yo la verdad si lo recomiendo muchísimo que lo hagan así que ya ustedes vénganse aquí al campo de entrenamiento pues vayan poniendo las mejores opciones a su conveniencia aquí son unos consejos que yo les doy chicos y si no se han suscrito al canal suscríbanse porque se estarán viniendo más videos del PUC móvil este es un canal que está dirigido a todos los videojuegos de celulares así que si tienen alguna duda no olviden dejar algún comentario aquí en la cajita para que nosotros se la resolvamos o les demos algunos tips nosotros somos jugadores que ya hemos estado un buen rato aquí así que sin más que decir nosotros nos despedimos los dejamos ustedes disfruten del juego y denle like a este video suscríbanse al canal chicos yo los veo en un próximo video hasta pronto